En Girardota hay vacantes para diversos perfiles laborales. Personas con o sin experiencia pueden llevar su hoja de vida. Técnico electromagnético, coordinador de bodega, operario de producción, médico veterinario y operario de resina son algunos de los perfiles profesionales que se buscan. Igualmente hay vacantes para practicantes en gestión administrativa, ingeniería en producción o calidad, mecánica industrial y comunicación social. Los interesados pueden comunicarse en la línea telefónica 322-4299. También pueden escribir al correo electrónico centroempleo arroba girardota punto gov punto com o dirigirse a la oficina de empleo de la alcaldía de Girardota.